Hola, hoy aprenderemos a hacer un botón en Inkscape, cómo poner y quitar colores a objetos y cómo exportar imágenes u objetos en PNG. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir el programa, ir a archivo, propiedades del documento donde dice unidades predeterminadas pixeles, donde dice unidades también pixeles vamos a seguir manejando el mismo ancho para la plataforma de App Inventor que es de 3.15 x 4.50 que es la medida cerramos y nos acercamos con la tecla más vamos a la herramienta de cuadrado y empezamos a diseñar el botón para nuestra aplicación es importante acercarnos y con la herramienta de nodos ir a este punto que es un círculo y empezar a volver redondo nuestro botón lo único que queda faltando es insertar texto vamos a la tecla que dice A en esta tecla podemos escribir bienvenidos bienvenidos regresamos a la herramienta principal que es la herramienta de selección y luego lo movemos y lo ponemos acá que podemos hacer darle doble clic para quedar en modo editable y doble clic para seleccionar al igual que cuando lo hacemos en Word al tener estas este texto seleccionado podemos ir a esta flechita que dice seleccionar familia tipográfica y acá nos empieza a mostrar o nos despliega todas las fuentes tipográficas que nuestro computador tiene es importante seleccionar algunas de las fuentes para nuestro proyecto y eso sí que vaya en relación con el tipo de diseño que estamos desarrollando que sea una letra simple, sencilla y legible que nos permita identificar y saber que es lo que está escrito para este caso vamos a escoger una fuente tipográfica que se llama multicolores que es una fuente tipográfica que nos permite generar una buena visibilidad y aumentar proporcionalmente la visualización agrandamos o ponemos un poco más grande el bienvenidos y listo ya nuestro botón está construido ¿qué podemos hacer? apretar una sola vez control D y duplicarlo una vez control D y acá podemos agregar otro color podemos agregar otro color o simplemente dejarlo sin nada lo que hacemos es hacer un barrido clic sostenido y enmarcar todo de modo que podamos seleccionar todos los objetos para poder modificar y agregar lo que necesitamos también podemos agregar o quitar colores parándonos sobre el color y dándole clic derecho y dejarle fijar trazo para poner el color a nuestra sombra como vemos aquí hay un cuadrito en la parte inferior hay un un cuadro que dice trazo hay que darle doble clic para que nos abra esta ventana y acá donde está la A debemos poner esto a 255 para que el color del contorno nos quede eso es rara a la vez que ocurre pero en el momento que nos ocurra esto ya sabemos que tenemos que venir acá y poner acá donde está transparente donde está la A 250 ahí ya quedó listo nuestro botón para exportar lo seleccionamos haciendo el barrido vamos a archivo decimos exportar imagen png siempre la pestaña tiene que estar en selección acá en donde dice exportar como es para configurar la ruta de guardado como siempre lo he dicho es guardar en el en la carpeta de escritorio y importante siempre que exportemos algo guardarlo con el nombre para recordar el botón o el objeto cuando estemos diseñando en cualquier otra parte vamos a colocarle botón bienvenidos le damos guardar importante también tener esto siempre flechado o chuleado es ocultar todos excepto los seleccionados ya que si tenemos más diseños dentro de nuestra pantalla de diseño o sea en el programa de de Inkscape si no hacemos esto nos va a exportar todo lo que hayamos hecho que si nos va a exportar todo lo que hayamos hecho